Pequeñas grandes historias del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Las aventuras de Luis Piedrabuena. En 1846, con apenas 13 años, el joven Luis Piedrabuena se embarcó como grumet en el Sean Davison, bajo el mando del Capitán Smiley. En sus primeros años recorrió las Islas Malvinas, el archipiélago fueguino y se internó en el Mar de Oses, mal llamado Pasaje de Drake. Aprender a navegar los mares del sur es entregarse a la aventura. En 1854, motivado por Smiley, viajó a Estados Unidos y estudió dos años en la Escuela Naval de Nueva York. Visitó fábricas y talleres de barcos. En esos años aprendí todo sobre reparar naves. Esas habilidades me sacaron de apuros muchas veces. A su regreso Piedrabuena volvió a la Patagonia, pero además de cazar lobos marinos, recorrió lugares inexplorados. Navegué por la desembocadura del río Santa Cruz y encontré una pequeña isla que llamé Isla Pavón. Enterado de lo ocurrido con las Islas Malvinas, Piedrabuena hizo la bandera argentina en la Isla Pavón. Casi sin querer, Piedrabuena fue tomando posesión del mar austral en nombre de Argentina y hasta hizo tratos con el cacique tehuelche Casimiro Viguá. En 1864, Piedrabuena visitó al presidente Bartolomé Mitre en Buenos Aires. Vamos a poner una aldea en Chubut y en agradecimiento por tus labores en el sur, te nombro capitán honorario de la Armada y te concedo la exploración de la Isla de los Estados. En 1868, Piedrabuena se casó y regresó a la Patagonia con su esposa. Además, le cambió el nombre a su barco Nancy por el nombre Espora. En Isla de los Estados construyó algunos refugios y hasta dejó cabras. No está de más tener un buen refugio y algo de alimento cuando uno trabaja en territorios remotos. En 1869 construyó la factoría de pingüinos en Puerto Roca, más conocido como Penguin Rockery en Isla de los Estados. También construimos refugios para exploración lobera en Bahía Crossley, Puerto Cook y Puerto Vancouver. Pero cada vez que zarpaba hacia la Isla de los Estados para atender sus negocios, Piedrabuena se encontraba rescatando un naufragio. Eso le trajo graves problemas económicos. Para colmo de males, en medio de una feroz tormenta, la goleta Espora, anclada frente a Bahía Franklin, quedó embarrancada. Los marinos llegaron a la costa, pero sabían que no sobrevivirían el invierno. Piensan que estoy loco, pero construiré un velero antes de que llegue el invierno y nos sacaré de aquí. Sin planos ni instrumentos, Piedrabuena construyó un velero con maderas que llevaba a bordo y otras maderas del bosque, un cúter de 11 metros de eslora, calafateado con grasa de pingüinos y una vela rescatada del naufragio. Después de 72 días, el Luisito, como fue bautizada la nave, dejó atrás la isla y nueve días más tarde llegó a Punta Arenas. A bordo del Luisito, Piedrabuena continuó sus aventuras. Con cada barco rescatado, su fama crecía y él se hacía cada vez más pobre. Desafortunadamente, años más tarde tuvo que vender su querido barco y por orden del gobierno compró la goleta Santa Cruz para entrenar marineros en la Patagonia. Con el escaso dinero que tenía, pude arrendar un buque lento y bastante pesado. Tiene algunos problemas, pero lo arreglaré. En 1878, Argentina y Chile estuvieron a punto de entrar en conflicto. Piedrabuena llegó a la zona del problema al mando de la nave Cabo de Hornos, entrenando suboficiales. Después de eso, la armada lo nombró Teniente Coronel de Marina. En una de sus últimas expediciones, acompañó al joven marino italiano Giacomo Bobe. Juntos eran la expedición Italo-Argentina al Atlántico Sur. El italiano es un poco pesado, pero hemos observado la geometría de la isla de los estados y coincidimos en que habría menos accidentes si se construyera un faro. En 1883, Piedrabuena falleció a los 50 años. Después de su muerte, el Estado argentino le encargó al Comodoro Lacerre la construcción del faro, más conocido como el Faro del Fin del Mundo. Pero eso ya es otra historia.